hola que tal que quieres que te eche un cuento bueno en el vídeo anterior yo les comenté que también entre otras cosas había aprendido los primeros pasos de la fotografía en el internado allá en el estado lara en el internado del eneal en la escuela granja el eneal bueno les cuento que cuando yo me fui a caracas mi primer trabajo fue como mensajero office boy en la torre de la prensa de miguel ángel capriles de los capriles ellos sacaron un periódico deportivo llamado extra bueno lo sacaron para hacerle competencia a ese fenómeno llamado meridiano que el hotel que miguel que como se llama este de liomado león y carlito gonzález le habían vendido a la férrimo enemigo de los capriles que era armando don armando de armas bueno sacan extra y necesitamos fijo y bueno papito era el office boy yo le compraba café en los sándwiches a que gervasio a los periodistas ya el material a los talleres y víctor faneiti un fotógrafo del periódico me regaló una camarita yacica esa de cajita no de que sea un negativo de 12 exposiciones negativos largos no como ésta que usa un negativo de 35 milímetros no está otra cosa entonces no yo practicaba tomaba fotografía y tal que si yo vi un día se me ocurrió para mí ya me llené de valor y fui y subí a hablar con don miguel ángel capriles que en esa época era coño senador de la república primer gobierno de de rafael caldera el dueño de esa de ese edificio y coño cuando llegaba no había que salirse de la ascensor porque el ascensor era para él solito bueno yo subí pedí permiso me lo dieron miguel ángel me atendió don miguel ángel yo le cuento que yo había aprendido fotografía en la internet le hecho todo el cuento que era fijo y que yo quería aprender a revelar que me diera permiso para yo revelar en los laboratorios coño el señor vio yo y me dio permiso me autorizó para que yo fuera al laboratorio aprender revelado y me asignaron nada más y nada menos que a julio tomás liendo y a héctor rondón con el hecho un cuento de quién es héctor rondón cuando ellos me enseñaron a revelar a copiar con ellos se portaron muy bien conmigo héctor rondón cuando en el año en 1961 62 hubo en venezuela un levantamiento militar contra el gobierno de el presidente rómulo betancur que se llamó el porteñazo su eran militares que estaban en un sector llamado la alcantarilla y otros que estaban arriba en un sitio que llaman el fortín se cayeron a tiro de allá una mortandad de soldados por todos lados bueno había uno moribundo y un sacerdote en medio de aquella balacera va hasta la alcantarilla y agarra al soldado moribundo y lo levanta muchos fotógrafos tomaron la fotografía lo que pasa que no existía el teleobjetivo para tomar la foto de cerca había que acercarse como decía el robert capa decía si una fotografía no te sale bien es porque no tuviste el valor el coraje de acercarte a tomarla héctor rondón tuvo el coraje se entremedió los tiros los balas los muertos se acerca a pocos metros del del sacerdote y toma la fotografía en el instante en que el cura levanta al soldado bueno héctor envió esa fotografía a nueva york y esa foto ganó el premio pulitzer de fotografía y fue portada en la revista times héctor rondón fue el primer fotógrafo ganador del premio pulitzer en venezuela y creo que el único bueno ese señor fue el maestro de papito aquí bueno ya había desaparecido el diario extra y este yo sigo trabajando ya como fotógrafo en el vespertino el mundo y yo le pedía a rafael carecuca muñeca coña mi chance para tomar la foto en el béisbol está yo quería tomar la foto en el béisbol pero nunca me dejó chico él era el jefe de deporte no vale sea muy delicado mata un novato a tomando fotos siempre mandaba aria que era el experto de la vaina pero se me mandan a mí ahí me andan a tomar los traqueos de ojo coño ningún fotógrafo se quería levantar a 2 de la mañana para coger para el hipódromo yo salía el 23 de enero agarraba un autobús ahí en el en el centro de caracas y un palipódromo 3 4 de la mañana tomando fotos claro a mí me pagaban por fotos publicadas 200 bolos porque las fotos que me publicaban tomaba fotos a cuánto caballo se me atravesaba cuánto yo aquí cuánto y no sabía quién carajo era quién tomando poño para que me las publicaran todas bueno había una yeguita muy feita vale no le paraban bola o se burlaban de la yeguita que crueles eran vale se burlaban de la pobre yeguita porque eran medio torcida realmente era medio torcidita pero a mí me dio mucha lástima el animalito y yo le tomé fotos le tomé close up así yo le hablaba yo decía no no usted no es fea usted es bella esa yeguita era 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 un lo llaman el llanerito rodríguez bueno lo cierto es que yo le entrego la fotografía a tapatá hidalgo el papá de carlos alberto hidalgo que era el director de la revista hipódromos coño que les cuento esa yegua se convirtió en uno de los animales más importantes de la hípica nacional sea como se llama ese caballo esa yegua segula c ahora que me desmienta artiles que me mientan los hípicos se convirtió el catire palma desmiénteme segula c una de las yeguas más importantes la historia del hipódromo bueno este que está aquí le tomó fotos cerquita y le habló leo mamita después la yegua no me paró hola cuando yo era famosa pero cada vez que publican esa foto el negro que he cobrado 100 creo si mal no recuerdo que los preparados no sé si era balsamino no este mil arciade ay no me acuerdo quién era creo que era mil arciade mil arciade el preparador de esa yegua bueno ya dirán los los hípicos dirán quién era bueno qué tal a cuéntame una historia tuya con la foto usted papita ahorita cualquiera toma fotos coño la tecnología año pero cuéntame tu experiencia con la fotografía bueno dicen que las fotografías abren puertas del pasado pero también permiten echar un vistazo al futuro yo agrego la vida es hermosa la vida dura es hermosa es corta y hay que vivirla y la vida siempre termina en una fotografía bueno cuéntame tu experiencia con la fotografía sigue por favor mi nueva página de facebook hola qué tal soy franklin virgüez vamos sonría bien el parito vean el pajarito sonrían 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 nos vemos en el espejo